¡Uepa! 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 ¡Obero Mendoza sigue en los troncos! ¡Para producción es la voz de los Andes! ¡Autoridad en folclor! Esta es la Orquesta San Andrés de Pampas Chico Recuayangas Estilo que nunca olvidarás Que siempre estaré en tu corazón Dos cervecitas señor cantinero Que a esta fiesta yo llegué primero Esta orquesta que siga tocando ¡Uepa! 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 Dos cervecitas señor cantinero ¡Uepa! 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 Tendrá su plato, tendrá su carrito, te ha puesto corazón de lata Dos cervecitos señor cantinero, que a esta fiesta yo llegue primero Esta orquesta que siga tocando, que traigo penas que de borracha de mí Dos cervecitos señor cantinero, que a esta fiesta yo llegue primero Esta orquesta que siga tocando, que traigo penas que de borracha de mí Malas noticias me trajo el partero, por eso quiero, quiero borracharme Dice mañana se cansa en Huancayo, esa chiquilla que dijo amarte Dice su novio tiene mucha plata, que tiene carros que van a Huancayo Tendrá su carro, tendrá mucha plata, pero te ha puesto corazón de lata Será muy feliz y tú gozarás, mientras yo 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 y sufro por tu amor Será muy feliz y tú gozarás, mientras yo 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 y sufro por tu amor Será muy feliz y tú gozarás, mientras yo 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 y sufro por tu amor Será muy feliz y tú gozarás, mientras yo yo y sufro por tu amor Pero qué problema te haces compadrito, si quieres te contrato de chofer ¡Jajaí! ¡Jala, jala, 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 jala!